cierro los ojos y te siento dándome un beso suave y tierno mis piernas tiemblan y flaqueo porque estoy sintiendo tu aliento mi cuerpo palpita y se sacude no puede estarse quieto y eso en que repercute pues que casi alza el vuelo el cielo está ahí arriba si mis pies casi se elevan tú haces que me sienta a flotar y que mi mente está en la inopia